hola a todos hoy os traigo una receta que está muy muy buena ya veréis la carne se queda totalmente deshecha de lo blandita que está es muy fácil de hacer pero muy fácil y aparte que está riquísima ya lo veréis los ingredientes son muy poquitos mirad un kilo de magro de cerdo vino blanco 300 mililitros le podéis echar hasta medio litro una cabeza de ajo una cucharada de pimienta en grano grande una pastilla de caldo sal aceite de oliva para empezar voy a coger el aceite que voy a usar hoy que va a ser aceite de oliva virgen 04 la española lo voy a hacer en la olla exprés vale añado un poquito de aceite de oliva espero a que se caliente y le echo la cabeza de ajo que ya he pelado y cortado en trocitos ahí estaría si preferís no hacerlo en la olla de exprés sino en una olla normal tendría que ser el doble de tiempo de cocción ahora lo diré más adelante la olla exprés que está muy bien porque se hace más rápido la comida y condensa muy bien los sabores a mí me gusta mucho mirad ya estarían los ajos dorados ya no quiero que se hagan más ahora ya el siguiente paso es echarle la carne el kilo de carne veréis no hay mucha cantidad es porque después se queda en nada como se queda muy desechita y tal se consume mucho veis ahí está ahora la removemos un poquito con el aceite y el ajo que se vaya dorando y cuando llevemos unos cinco minutos por ahí ya hacemos el siguiente paso fijaros ya se ha dorado bien la carne le echamos un poquito de sal y lo removemos un poquito más le echamos la pastilla de caldo si no queréis pues no se la echa ya que no pasa nada pero es que esto le da muy buen sabor le echamos el vaso de vino blanco que ese es un vaso grande serían unos 300 mililitros ya os digo que ya a veces le he hecho mucho más vino es ya a vuestro gusto la pimienta en grano lo remuevo un poquito cierro la olla express y la pongo como mucho en el número 6 o 7 unos 30 minutos si es una olla normal tiene que estar por lo menos una hora cociéndose la tenéis cerrada y de vez en cuando la abrís para moverla y así que no se pegue a fuego medio veréis cuando abráis la olla si os fijáis todavía le queda mucho líquido porque es que este guiso se tiene que dejar los 10 o 15 últimos minutos un poquito más fuerte en el 8 por ahí para que consuma el líquido y se queda así como lo veis ahora en una olla normal un poquito más mirad cómo se ha quedado es que a mí me gusta que no tenga tampoco mucho líquido se queda la carne muy muy tierna esto lo podéis acompañar con arroz blanco puré de patata con lo que queráis está muy buena de verdad si os ha gustado mi receta os pediría por favor que os suscribieseis a mi canal de youtube por fin si le dais a la campanita os llegarán también todas las recetas que voy haciendo y ya si podéis compartir con los amigos este vídeo pues estaría encantada muchísimas gracias y hasta la próxima